¡Gracias por ver! Muy buenas tardes, amigos televidentes. Es agradable estar nuevamente en sus honorables hogares, especialmente a esta hora en que estarán alrededor de una mesa. Hay que dar gracias a Dios por los alimentos y la recomendación de siempre, mientras estemos en la mesa, degustando los alimentos, que no haya reclamos, que no haya noticias malas, que todo sea alegría. Cuenten algunas historias de su pasado a sus hijos. Recuerden las parejas alguna anécdota, algún pasaje alegre de su vida para ir endulzando ese almuerzo o esa cena. Muy bien. Pasamos ahora a felicitar a todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy. A licenciado Juan Donaciano Arriola, allá hasta Montelíbano. Y a la señorita Dixie Serge, allá en Oregon, Estados Unidos, que también nos ve. Un abrazo muy fuerte a Dixie y a todas aquellas personas que nos sintonizan. Como siempre, nuestro cordial saludo para el doctor Estrada, allá en la primera avenida. Para la profesora Leti Girón, allí en Colonia Santa Marta. Para el profesor Hugo Orellana. Para la familia Piedra Santa, allá en la primera avenida. Para el licenciado Juan Ramón Alvarado, en San Pablo, Jocopilas. Para el licenciado Miguel Ángel del Valle. Para el profesor Miguel Ángel Paz, allá en Colonia Bilbado. A la familia Honorable Tizol. A la familia Chin. Bueno, para todos aquellos que están pendientes. Don Esteban Machique en el Mercado Central. Doña Mayra Cifuentes en la terminal. Y sin número de personas que siempre nos sintonizan. Que tengan todos un muy buen día. Y no se les olvide, por favor. Si alguien tiene interés en alquilar una casa. Hay una preciosa casa. Dos. Atrás. Frente a Plaza América. Mero frente a Plaza América. Ahí cerquita de... Cerquita de... ¿Cómo se llama? Antícapé. Ahí cerquita de ellos están estas dos viviendas. Muy lindas, por cierto. Cualquier información. Lapicero, por favor. Al 41 50 7369. Repitiendo. Interesados en alquilar o hasta comprar alguna vivienda aquí frente a Plaza América. Al 41 50 7369. Muy bien. Y pasemos a nuestra cápsula histórica. Hemos dicho que las sociedades, los pueblos, las ciudades van cambiando en su aspecto físico. O van cambiando en las costumbres de sus ciudadanos. O van cambiando en todo sentido. Vean ustedes, por ejemplo, el cambio que ha tenido la sociedad, por supuesto, por influjo y el bienestar de que gozan algunos. Antes tener un perro en la casa era tener una mascota. Pero, ¿cómo mantenía uno a su perro? Y que aún muchísimas personas lo siguen manteniendo. De la comida teníamos la costumbre de darle las sobras nuestras o desperdicio o huesos. En fin. Aquello que supuestamente no significaba un gasto para nosotros. Mientras que ahora, ¿qué ha sucedido? Hoy ya se les da concentrado. Y hay diversas clases de concentrados para perritos jóvenes, para perros adultos, en fin. Y que tengan cierta cantidad de vitaminas para ellos. Miren el cambio, pues. Ahora, mucha gente gasta entre, qué sé yo, 300, 400 que sales en ir a comprar a supermercados estos concentrados. En cuanto a los arreglos, pues antes lo más que hacía la gente era bañar a sus perros de vez en cuando. Ahora, pues, ya hay cortes de pelo, hay embellecimiento, les arreglan las uñas, etc. La casa especial, que era la casa especial antes para un perro, pues, afuera en el corredor a cuidar la casa. Que será el trabajo de ellos casi siempre, un perro guardián. En cambio ahora, pues, los perros tienen muchas comodidades, tienen sus colchones especiales, duermen dentro de la casa. Y algunos hasta duermen con ellos en su propia cama. Son cambios que se van teniendo. Cuidados antes, en general, casi ningún cuidado. El pobre perro se las espantaba para quitarse las pulgas, las garrapatas. Si se enfermaba, pues iba a comer hierbas al campo, etc., etc. Y lo que se decía era, la naturaleza es sabia, ellos saben cómo curarse. Ahora, pues, ya no es así, ¿verdad? Ahora tienen, pues, un baño especial. Tienen su médico en particular. Se les lleva cuando están malitos o tristes de algo. Se saca a pasearlos. Algunas personas hasta pagan a otra persona para que saquen a pasear a su perro. Los acarician, les dan besos y algunos hasta permiten que sean besados en la boca por su perro. Tienen trastos especiales para comer, etc., etc. Y tienen médicos para otras cosas, tanto para tratarlos como para operarlos, para no tener crías y para curarlos de cáncer y otras enfermedades que se les den. Hoy, pues, operan a los perros como cualquier ser humano, como cualquier paciente. Y cuando algunos tienen necesidad de salir a pasear a alguna parte o se van al exterior, ahora, pues, hay hasta hoteles especiales o hay casas especiales en donde uno los deja recomendados y paga la pensión por ellos. Ahí les dan su comida, su hospedaje, los sacan a pasear, etc. Y eso, pues, cuesta bastante dinero. Noten la conducta, los cambios que se van operando con el tiempo. Y, por supuesto, todo eso lo hacen las personas que pueden y tienen con qué hacerlo. Pero hay otras que no. Siguen, podríamos decir, un poquito maleducaditos, descuidados en cómo mantener a sus crías. La gente pobre, si se consigue por ahí algún perrito, lo que buscan es que estén cargadas, que tengan cuatro, cinco, seis, siete perritos para venderlos y por lo demás ahí miran. Y también nos faltan quienes torturan a los animales, poniéndoles bozal cuando el perro tiene que respirar con la lengua de fuera. Imagínense ustedes, y les ponen bozal. Es como que nos amarraran con fuerza nosotros la mascarilla ahorita por la pandemia. ¿Cómo nos iría? ¿Cómo podríamos nosotros respirar así sin esa libertad? Hay cambios, pues, que se operan en Mazatenango. Hay muchísimas ahora. Hay asociaciones para perros. Hay gente que se dedica a recoger perros callejeros, perros enfermitos. Los cuidan y les buscan un hogar para que los adopten. Mazatenango es, hay gente muy, muy, pero muy buena. Recuerden que un niño cuando le duele algo llora. Pero un perro, cuando tiene hambre, pues, solo mueve la cola, se acerca a los que están comiendo. No puede decir, miren, me duele el estómago. Y entonces esa es la gran diferencia entre un ser humano y un perro. Pero el animalito, pues, no puede pedir o manifestar claramente qué es lo que le sucede cuando está enfermiendo. Bueno, y vamos con las noticias. Fíjense que, miren cómo en nuestro país hay que tener cuidado porque debemos de cuidar mucho a nuestros hijos. Veamos cómo estuvieron los delitos cometidos en Guatemala. En el año pasado vemos que tenemos la violencia intrafamiliar, es decir, maridos que golpean a sus mujeres, a sus hijos. En el 2019 hubo 858 denuncias. Oigan esto, 858 denuncias. Y en el año pasado, 2020, aumentó a 1.105 denuncias. Pónganse a pensar cuántas habrá en la realidad que no se quejan, no van a los juzgados. Imagínense ustedes qué cantidad de gente. Robo a residencias, mucha atención. En el año 2019 hubo 385 denuncias de que se entraron a robar a las casas. En el 2020 aumentó a 445 el año pasado. Robo en comercios. En el 2019 hubo 309 robos denunciados. Y en el 2020 hubo 608 se han duplicado. Esto es preocupante. Pero vamos al año que está comenzando. Ya tenemos que en el mes de enero han matado, han asesinado a 43 mujeres. Imagínense ustedes. Y entre los niños y niñas violadas y muertos ya suman 517. Solo en el mes de enero de este año 2021. Bien. Y el 31 de enero se celebró, se rememoró la quema de la Embajada de España. En donde ahora estamos consternados por esos 19 cadáveres matados y quemados allá en Tamaulipas, México. Pues también hace muchos años, por el año 40, quemaron la Embajada de España. Y adentro iba un montón de gente del Quiché a pedir ayuda por las masacres que se estaban realizando allá en su pueblo. Sin embargo, todavía no se ha aclarado quién le prendió fuego a la Embajada. Y ahí se quemó el ex vicepresidente Cáceres Lemos y el padre de la doctora Premio Nobel, Rigoberta Menchú. Y 32 personas más, el embajador que se salvó de puro milagro. Miren esas masacres que se han sucedido y que a veces se nos olvida que debemos de recordar para qué, para que no se vuelvan a suceder. Una frase célebre en la página literaria dice, la vida no tiene sentido, el sentido se lo da cada persona. Es cierto, la vida en sí no tiene sentido. Yo le doy el sentido a mi vida cuando deseo hacer algo, tengo sueños, deseos, proyectos, etc. Ya ven que la gente cuando entra en una alta depresión, le pierde el sentido a la vida. Y sienten que estar vivo no sirve para nada y se quieren morir o se quieren matar. Y miren la nota, la noticia principal que está circulando desde hace unos tres días es la elección del magistrado. Que en este caso ganó el juez Maynor Motto. Pero desgraciadamente hubo muchos recursos, amparos y toda esta clase de quejas contra de él. Y sin embargo, aún contra eso, el Congreso de la República lo juramentó y con toda prisa. Y luego ahora resulta que él no ha podido tomar posesión. La grave noticia de ayer es que hasta el Ministerio Público logró la captura del ahora magistrado Maynor Motto de Miami. Es increíble porque es una lucha de poderes, los malos contra los buenos. Las mafias se quieren adueñar del más alto organismo que es la Corte de Constitucionalidad. Y nosotros como pueblo deberíamos estar informados. Porque así como ahorita que por el frío sube la gasolina allá en Estados Unidos, también repercute aquí y sube aquí, que no tenemos esos fríos. Igual cuando se trata de la justicia, debemos de pelear porque la justicia está en manos realmente justas. Que no sea que no se dé impunidad, que no haya preferencias, que no haya desigualdad. Así es que yo no quisiera estar en el pellejo del magistrado Maynor Motto. Lo han insultado, lo han vejado, hasta le han tirado basura. Y no tienen la culpa, como dicen quienes lo han hecho. Tiene la culpa el que no se haga respetar a una gente honrada, correcta, correcta, que no tiene tachas de nada. Nadie lo va a insultar, nadie lo va a maltratar, nadie está contra él. Es la indignación de la gente que nota que aquí en Guatemala las cosas no se están haciendo bien. Y entonces tenemos este caso que ha convulsionado el país. Nosotros debemos de estar como ciudadanos atentos porque nos puede repercutir tarde o temprano en una extorsión, en un accidente y todo. El más poderoso sale bien parado porque la justicia aquí no es pareja. Bueno, quién sabe realmente, digo yo, no quisiera estar en el pellejo del juez, del juez Maynor Motto, porque a saber qué compromisos tiene para soportar eso. De hecho, ha sufrido él y está haciendo sufrir a su familia por tanto vejano. Qué bueno sería que los abogados, que supiéramos qué abogados votaron por este señor aquí en Xuchitepeque. Porque nos damos cuenta que entre un analfabeta, oigan bien, entre un analfabeto, una gente sencilla, con poca cultura y un abogado, no hay mucha diferencia. Una persona pobre, sencilla, medio analfabeta, que apenas sabe leer y escribir, lo compran en las campañas electorales con una camiseta, una gorrita, una limosna cualquiera. Iguales a los abogados, los invitan a una buena cena, un almuerzo, unos buenos whiskeys y los convencen. De otra manera, no hubiera habido un solo abogado en Xuchitepeque que votara por ninguno de los dos porque los dos estaban señalados, los dos candidatos a magistrados. Y peor aún, en la segunda vuelta, menos lo correcto, lo honrado de los abogados de Xuchitepeque se hubiera sido no asistir a la segunda vuelta porque pues ninguno de los dos candidatos eran buenos. Es decir, no hay diferencia. Tanto compran a un abogado que supuestamente es culto, que tiene preparación académica, como a una persona simple, sencilla y analfabeto. Bueno, es una lucha, dijimos, del bien contra el mal. Aquí, aquí sí cabe la frase, Dios salve a Guatemala para que salgamos de este problema tan grave de justicia. Ah, pero no sirve bien, saque el cochinito, miren pues, segundo día ya del mes de febrero y ya como nada, pues, viene la Navidad. Prepárese para eso. No se vaya a acostar sin una obra de caridad. Su biografía no deje de seguirla escribiendo. Que todas las que tengan todo de buen provecho, buenas tardes y buenas noches. No se vaya a acostar sin una obra de caridad.